En las reacciones diagonal recomendaciones En esta ocasión traigo un track Desde luego nuevo es una Pues no estás ciegas completamente porque ya he escuchado Este es un cover, ya he escuchado la versión Previa y ya he escuchado creo que La versión en la que se va a saber Es George Clark de Death Heaven Que pues seguramente muchos Ya escucharon, si no Infinite Grand Night Por lo menos el Son Bather que fue todavía el punto de inflexión Para que muchos fans Dejaran de escuchar a Death Heaven cuando estaba acercándose Más a esta especie de shoegaze de art pop Bueno pues es George Clark Y además es Storefront Church Aquí empiezan las recomendaciones Storefront Church es una banda Un proyecto básicamente nuevo Y sin embargo Está lleno de sorpresas Si alguno de ustedes vio Queens Gambit Gambito de Dama con Anya Taylor-Joy Seguramente escucharon el track que venía incluido Era The Edge Era The Gift Todavía está en una lista de análisis Cuando todavía me daba un poco más de tiempo Analizar más música Y me ponía a analizar soundtracks y demás Bueno la verdad es que está bastante genial En general todo el soundtrack Creo que no incluía el análisis de The Gift Solamente del score Pero bueno Ahí se hizo un poco más famoso Storefront Church Si bien su disco debut salió en el 2021 Las Wii Pass Su EP previo Incluye Bueno nada más imagínate Para tener un debut Con Twin Shadow Con Phoebe Bridgers Con quien además tiene también Un cover de Wards De esta banda Low Que ahí siento que más que Bueno es que Por ejemplo Storefront Church Dice que tiene muchas influencias De Pink Floyd Ahí yo le encuentro muchas influencias Más bien como de Beirut Pero bueno imagínate ya Phoebe Bridgers Pues ya también dice algo También The Drums Están en ese EP Y bueno ya son varias recomendaciones ahí Pero es que además este track Que vamos a escuchar Waking Up Que es su track nuevo De Storefront Church Es un cover decía A Evan Dando El track Waking Up Evan Dando saca un disco Llamado Baby and Bored En el 2003 Hace ya 20 años Y ahí viene Waking Up Muchos decían Que ese track Venía influenciado Por Stay Up Late De Talking Heads Seguramente sí No está citado Pero seguramente sí Porque además Evan Dando Tenía Tendía A ser un poquito A esconder un poco De sátira dentro De sus tracks Y además Él es el Creo que todavía existen Los Lemonheads El frontman De Lemonheads Que pues creo que también De cierta forma Tomaban cierta influencia De los Talking Heads Bueno en fin Pues este es Waking Up De Evan Dando Pero en el cover De Storefront Church Con George Clark De Dev Heaven Recuerden apoyar a los artistas El link oficial De en este caso Es el canal de Storefront Church Lo dejo en la descripción No tengo la letra Pero No lo recuerdo bien Pero bueno Vamos a escucharlo así Nada más Porque además creo que Es un track cortito Este sí 221 Voy a tratar de pararle Es un audio nada más Y pues ahí está La recomendación Diagonal Reacción Una, dos, tres Así go Like, compartir Suscribirse Ese piano Si es bien fiel Al Ese Noise de fondo No Pero es El Extra El plus Es De ¡Suscríbete al canal! 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 Las barreras se van cayendo y lo mismo, puedes encontrar colaboraciones que antes parecían imposibles, ahora entre... Bueno, vamos a continuar, ya fue suficiente para el copio de los tipos, ¡go! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También la batería, la batería estaba muy rica, pero casi todo estaba muy fiel, las vocalizaciones de fondo decían, pues es que es básicamente el cover, tal cual, nada más que un poquito más, más acentuado con los violines de fondo que, bueno, también desde luego evandando tenía, tendía a meter ciertos elementos. De nuevo, yo siento que sí tiene obviamente este piano, si escuchan por ejemplo, Stay Up Late de los Talking Heads seguramente encontrarán más o menos el parecido con los acordes, con la progresión inicial cuando menos, pero el scream final ese sí es imperdible, man, nada más por eso valió la pena la reacción. Bueno, no, todo lo demás, obviamente espero que algunos de ustedes se acerquen a alguno de los tracks que les decía, este, por ahí también está el video, espero de a pronto retomarlo, porque la verdad es que me gustaba mucho hacer análisis de ese tipo, aunque, pues en ese tiempo tenía un poquito menos de recursos mediáticos para sustentar un poquito más de entretenimiento. Pero bueno, en algún momento lo retomaremos, esta fue pues la recomendación, diga una reacción de la semana, este, George Clark, que es, se extraña un poquito esos screams, ¿no?, de Death Heaven, pero bueno, esto fue con, este fue con Storefront, George, el cover de Evandando Waking Up. Esto ha sido todo de momento, hasta la siguiente.